Monseñor Camilo, ¿cuál es el saludo que usted le envía a los jóvenes a través de Cristo Joven TV en esta fiesta de San Lorenzo Mártir, patrón de la parroquia de Cutupú? Muchas felicidades en esta celebración de San Lorenzo Mártir, esta parroquia tan pujante de la juventud, con este buen liceo, y sobre todo el trabajo de la pastoral juvenil. Les felicitamos de corazón, con cariño, en la juventud, no solamente está la esperanza, sino está el presente, ya vivo, de la grandeza del país. Aprovechando esta fiesta de la restauración de la República, que en el corazón de cada joven hayan gérmenes de restauración de los valores auténticos para el bien del país, sobre todo el espíritu de servicio, la entrega generosa, poniendo toda la capacidad al servicio del país, y todo lo bueno que hay en el corazón de cada uno para transmitirlo a los demás. En esta obra de evangelización, en esta obra de promoción de valores, que promueve la pastoral juvenil, también a través de este programa de televisión. Que Dios les bendiga.